Buenos días, hoy es miércoles 8 de abril y tenemos a la concejal de Derechos Sociales, Estiva Lima Segoza, y también al psicólogo de Servicios Sociales, Pepe Tortosa, al cual le doy la bienvenida y las gracias por el servicio que hace permanentemente, siempre desde Servicios Sociales, pero especialmente en estos momentos donde además se agudiza el ingenio para hacer propuestas como las que hoy nos va a presentar y que yo le quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de San Javier a Pepe Tortosa. La cifra de fallecidos hoy a nivel nacional, pues roza ya los 14.000 fallecidos, 14.000 dramas, y en la región de Murcia la cifra llega a 85. Si bien es cierto que las cifras de contagios siguen disminuyendo en la comunidad autónoma de Murcia y los ingresos en las unidades de cuidados intensivos también. Esta es una noticia esperanzadora, pero vuelvo a insistir como cada día en que esto debe ser un estímulo para seguir manteniendo las directrices en cuanto al confinamiento se refiere, como hasta ahora. Esto es muy importante. Todos estamos pensando en estos días en la posibilidad de que vengan personas a su segunda residencia, ya sea movimientos desde dentro de la propia comunidad autónoma, que advertimos que son los mayoritarios, que he venido desde otras comunidades autónomas. Yo quiero incidir otra vez hoy en esto y seguir pidiendo colaboración ciudadana. Se están haciendo controles en las entradas al municipio, tanto por parte de Policía Municipal como de Guardia Civil, pero además se están utilizando otras medidas para la detección de estos posibles movimientos. Incluso estamos analizando las toneladas de basura que se generan o los controles en cuanto al consumo de agua en algunas residencias que habitualmente, por ser segunda residencia, no tienen movimiento esos contadores. Esto no se trata tampoco de estigmatizar a nadie. Esto quiero dejarlo claro nuevamente. Somos un municipio que permanentemente trata de generar festivales y eventos de todo tipo para atraer público. Y bueno, la situación ahora es precisamente hacer todos los esfuerzos para lo contrario. No estamos habituados, desde luego, en el Ayuntamiento de San Javier a hacer una campaña en contra de que venga la gente. Pero la situación es la que es. Es una crisis sanitaria sin precedentes que nos obliga a un confinamiento al que no estamos acostumbrados y que, como decía cuando iniciaba esta comparecencia, pues en nuestro país estamos rozando los 14.000 fallecidos. Es un auténtico drama que merece toda la consideración. de los vecinos de San Javier, por supuesto, y de todos aquellos que estén planteándose hacer algún tipo de movimiento durante estos días. Vamos a intensificar, seguimos intensificando los controles y las medidas para tratar de disuadir a cualquiera que tenga en mente hacer algún movimiento estos días. Pero es fundamental también la colaboración ciudadana. Yo ayer también les insistía a los responsables o administradores de fincas, por ejemplo, que traten de comunicar a sus administrados la importancia de la inconveniencia de hacer ningún tipo de traslado estos días a su segunda residencia. Esto es absolutamente fundamental. Por eso quiero transmitir que, aunque los datos en cuanto a los contagios en nuestra comunidad autónoma están siendo positivos, pues podría generarse un rebote en cuanto a las cifras negativo que tenemos que evitar a toda costa. Así que, bueno, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte y la sociedad, sin ninguna duda, también. Así que se puede ayudar también desde casa. Seguro que tienen conocidos, amigos, de los que disfrutan en Semana Santa o en verano, a los cuales les pueden dirigir estas palabras con todo el cariño del mundo. O sea, no queremos, como decía, estigmatizar a nadie. Nosotros nos dedicamos todo el año a tratar de tener los mejores servicios posibles para ofrecérselos a nuestros ciudadanos que viven aquí todo el año, por supuesto, y también para todos aquellos que vienen a pasar su temporada de Semana Santa o de verano, a organizar todo tipo de eventos, como decía antes, para tratar de atraer público. Pero en este momento no tenemos que hacer un llamamiento para todo lo contrario. Ya habrá tiempo de disfrutar de esta zona. También nos volcaremos en su momento para dinamizar, por supuesto, La Manga, Santiago de la Ribera, todo lo que significa el comercio y el sector turístico en nuestro municipio, pero ahora no es tiempo de eso. Bien, pues les dejo ya con la concejal de Derechos Sociales y con el psicólogo de Servicios Sociales, Pepe Tortosa, para que nos presenten estas iniciativas y los servicios que se está ofreciendo por parte del Ayuntamiento de San Javier a las personas que en estos momentos más nos necesitan. Quiero insistir en que vamos a hacer esa modificación del presupuesto a final de este mismo mes, un presupuesto que tenemos en vigor desde el pasado mes de enero y que ante estas circunstancias absolutamente extraordinarias y renunciando a cosas importantes para nuestro municipio, creo que es de interés para todos modificar el presupuesto, crear una partida en fondo de contingencia para poder hacer frente a esas necesidades que están teniendo ya los vecinos de San Javier y los que se puedan ir sumando. Nuestro interés ahora mismo es volcarnos con esas personas para que tengan los servicios y las asistencias básicas. Estíbali, adelante. Bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, yo quería recordar que desde la Concejalía de Derechos Sociales estamos a pleno rendimiento con todo el personal y seguimos atendiendo a las familias más vulnerables del municipio. Por eso quiero recordar el número de teléfono al que pueden llamar tanto de lunes a viernes de 9 a 2, que es el 968-19-0782 o en el correo electrónico servicios.sociales.es. Estamos recibiendo llamadas de gente que se ha quedado sin nada. Lo que pedimos es que con total confianza se pongan con nosotros en contacto antes para no llegar a ese extremo. Estamos intentando atender lo más rápido posible, pero es verdad que ya en estas dos semanas, tres semanas casi, de confinamiento hemos atendido ya a 211 familias, lo que supone un total de 480 personas. Entonces, pues bueno, no tenemos esa rapidez que nos gustaría, sí que lo intentamos, pero pues hacer un llamamiento a que la gente no espere a quedarse sin nada, sino que recurra a los servicios sociales un pelín antes e intentaremos ayudarle para no llegar a esa situación. También, y bueno, hoy queríamos presentar otro servicio que se está llevando a cabo hace ya varios años en el Ayuntamiento de San Javier, a través de Proyecto Hombre y que, bueno, en estos momentos de confinamiento siguen prestándolo. Ellos, como saben y si no, pues lo recordamos, ofrecen un servicio de orientación para jóvenes y familias que tengan cualquier tipo de problemática relacionada con las adicciones, ya sea drogadicción, abuso de cualquier sustancia, tecnologías, apuestas. Así que, pues bueno, hacer un llamamiento a todas esas personas que tengan esta necesidad de este servicio y decirles que se pueden poner en contacto a través de Proyecto Hombre de lunes a viernes de 9 a 2 en el número de teléfono 968-28-0034 y a través de la dirección de e-mail prevención arroba proyectohombremurcia.es. También informarles que desde la Fundación Rafa Puede y junto al Movimiento Coronavirus Makers Murcia están fabricando viseras de protección como esta. No sé si se ve muy bien, pero sí que las identificamos y en la televisión salen mucho. Este tipo de viseras, desde la Fundación y desde el Movimiento Coronavirus Makers ya las han puesto a disposición del Servicio Murciano de Salud y también en determinados servicios del Ayuntamiento de San Javier, tanto en la Policía Local como en Protección Civil como en el Servicio de Ayuda a Domicilio que llevamos desde la Concejalía de Derechos Sociales, sus trabajadores ya tienen a su disposición este tipo de viseras. Sí que ellos ahora están en disposición de poder ofrecerlas a residencias, farmacias, supermercados, comercios, trabajadores puestos al público, repartidores, cualquier persona que esté atendiendo de forma directa al público, pues además de la mascarilla, esta visera hace de protección y cualquier persona que crea que la necesita se puede poner en contacto con Protección Civil del Ayuntamiento de San Javier en el teléfono 661-561-495 o en el correo electrónico proteccion.civil.sanjavier.es y además también decirles que la Fundación Rafa Puede ha puesto a disposición material para las personas que tengan impresoras 3D pues que también puedan fabricarlas ellos mismos en sus casas. Y por último, pero no menos importante, que para eso también tenemos aquí a Pepe Tortosa, pues queremos presentar el blog que Pepe, pues de manera altruista, junto con sus hijos, ha querido poner en marcha este blog cineyvaloressj.com que va dirigido a familias para hacer un confinamiento pues más ameno, pero también teniendo en cuenta esa educación en valores que desde la Concejalía de Servicios Sociales pues siempre con el proyecto de cine en valores hemos querido transmitir. Así que pues le paso la palabra a Pepe que nos va a explicar un poquito cuál es la intención del blog y cómo le surgió esta idea. Sin despedirme antes, pues sí que me gustaría agradecerle a Pepe y a sus hijos que haya puesto, pues bueno, su conocimiento y sus ganas de colaborar y de ayudar a los demás pues también en estos momentos de confinamiento. Muchas gracias y es tu turno, Pepe. Buenos días y muchas gracias por darme esta posibilidad de expresar un sentimiento que yo creo que compartimos todos en estos momentos. En principio señalar algo que a mí me parece importante en una de las comparecencias que escuché hace hace unos días y es que desgraciadamente en estos momentos todos los días son lunes y un poco a propósito de esto y de lo que he ido escuchando por teléfono de la gente que conozco y que no conozco porque estoy charlando con un montonazo de personas que no he podido ver su cara nunca me he dado cuenta que la soledad del confinamiento la pérdida del trabajo la hospitalización o la pérdida de algún ser querido el miedo al encuentro con el virus o la incertidumbre sobre el futuro generan angustia miedo y desesperación y un poco charlando con mis hijos que comparten conmigo la pasión por el cine y lo que el cine transmite me decían ¿por qué no recuperamos un viejo proyecto que nos planteamos hace un año? La posibilidad de poner en marcha un blog sin muchas pretensiones sin ninguna pretensión más que la de acompañar a la gente en estos momentos ¿no? Y en base a esa idea y a la la importancia que tienen para mí el trabajo que venimos realizando desde hace más de 20 años con algunos profesores el seminario de cine y educación en valores pues nos planteamos ponernos manos a la obra ¿no? Hay una una frase de Paolo Coelho que nos marca el inicio de este blog y es dice no elegimos lo que nos sucede pero podemos elegir la manera de actuar ante ello y en ese sentido nos planteamos que ante las dificultades podemos hacer dos cosas escondernos o tirar para adelante y en estos momentos tenemos que tirar para adelante ¿por qué cine y valores? porque los valores esos valores que no tienen precio como la amistad la solidaridad esos valores que no tienen precio son los motores que construyen el lazo social y ya desde hace algún tiempo nos habíamos venido dando cuenta que hay una pandemia silenciosa que también afecta desgraciadamente a nuestros mayores que es la soledad es decir desde hace mucho tiempo las personas con las que estamos trabajando en servicios sociales sobre todo las personas mayores se ven afectadas por esa otra pandemia silenciosa que se llama la soledad ¿no? y ahora les ha tocado vivir también esa soledad como a todos pero en muchos casos a ellos mucho más porque están solos solos con el miedo a salir solos con el miedo a comunicarse con la gente y teniendo la necesidad de comunicarse con la gente ¿no? y en ese sentido esto es una propuesta para hacerles la vida un poco más más sobrellevable por otro lado decir que los valores tienen su contrario y debemos de aprender ¿no? es decir los valores como la solidaridad la amistad tienen sus contravalores ¿no? el egoísmo la competitividad y todos esos contravalores no generan lazos sociales en estos momentos afortunadamente lo único que está consiguiendo el virus además de hacernos sufrir es que las personas podamos entender a otras personas podamos escucharlas que las personas podamos saber que tenemos vecinos es decir yo he descubierto que tengo vecinos y lo he descubierto gracias a esta situación desagradable ¿no? hoy valores como la solidaridad la generosidad el esfuerzo sabemos con certeza que tienen el atributo de no tener precio pero tienen nombre y apellido y me vaya a permitir que los ponga que son y no por mucho decirlo estos días la gente nos cansaríamos de decirlo que son los sanitarios las fuerzas de orden público protección civil las dependientes voy a comprar una vez a la semana las limpiadoras estaban dando las clases mis compañeras que están sin descanso al pie del cañón al igual que me consta la coordinadora y la concejal y tantos colectivos que están velando con riesgo de su vida para todos nosotros por el cine a través del cine niños jóvenes y adultos nos sentimos identificados con personajes que tienen valores determinados no solo nos identificamos también los imitamos también nos sirven para reconocer la situación por la que estamos atravesando no nos cabe duda de que los valores nos guían nos indican la forma de reaccionar ante esto que nos está sucediendo algunos de los personajes de las películas con las que hemos empezado nos marcan el camino como la niña ideada por Michael Ende sabe escuchar y ser solidaria Will con su voluntad de hierro y su compañerismo Richard con la superación de los miedos y la amistad William el niño que domó el viento con el valor de la familia y la educación Matilda con la amistad y el compañerismo Nemo con la confianza y la superación personal todos tienen que ver con valores que se practican y nos ayudan a superar las dificultades pero en todo en todo no cabe ninguna duda de que hay un equipo y hoy más que nunca necesitamos trabajar en equipo nos toca trabajar juntos ahora y nos va a tocar cuando salgamos a la calle y cuando nos podamos volver a ver a abrazar aunque sea al principio de manera simbólica nos va a tocar trabajar mucho y tenemos que estar preparados y funcionar como equipo la solidaridad la generosidad es algo que no se habla se actúa y en ese sentido esperamos que este blog sirva para que las personas participen los menores los mayores y lo podamos construir entre todos gracias alcalde gracias a ti Pepe enhorabuena y es un lujo tener a personas como tú en la plantilla del ayuntamiento de San Javier te lo agradezco de todo corazón en nombre de todos los vecinos el esfuerzo que hace siempre y esa vocación que tiene pero especialmente en los momentos tan difíciles como estos gracias de verdad Pepe muchas gracias bien pues mañana a las 11 como cada día nos volvemos a ver muchas gracias y buenos días a las 11